28 fallecimientos registrados el fin de semana es una muestra de que estamos en una etapa crítica de la pandemia. De jueves a domingo, fueron 1,222 casos nuevos y 33 muertes por COVID-19. En la rueda de prensa virtual, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia Delgado Carrillo, indicó que el crecimiento exponencial de casos, hospitalizaciones y decesos, es preocupante. El nuevo escenario es real y muy grave. En un lapso de poco más de un mes, el Estado pasó de estar en zona de seguridad de color verde, a nivel moderado en amarillo, subir a riesgo alto en naranja y en una semana estar en el riesgo máximo que se pueda presentar en la pandemia, y lo ejemplifica el semáforo epidemiológico en rojo. Y lo digo con toda claridad, estamos en el nivel máximo de la pandemia, en la fase más difícil de enfrentar, en el punto de quiebre para controlarla o caer en el colapso. Basta un dato, en la semana 31 del año pasado, tuvimos 470 casos en el punto álgido de la pandemia. Este año, al mismo tiempo, tenemos 1,935 casos, esto es 1,084% de crecimiento del 1 al 27 de julio de este año. Señaló que ante este nuevo escenario, es obligatorio acatar a cabalidad los protocolos sanitarios basados en el ABCDE contra el COVID-19. Exhortó a quienes todavía no se han vacunado a que lo hagan, aún es tiempo de hacerlo. Y además, las personas que han completado su esquema de vacunación de COVID-19 pueden transmitir la variante Delta tanto como las no vacunadas. Esta es la causal principal que se hace para modificar las recomendaciones que se han dado para las personas que han recibido la vacuna del COVID-19, para que vuelvan a usar el cubrebocas en sitios cerrados. Es necesario entender que no estamos dando una falsa alarma. Esto es real y es muy grave. Dijo que en semáforo epidemiológico de máximo riesgo, los comercios deben ajustarse al plan de reapertura gradual publicado el 6 de junio del año 2020. Durante el semáforo en rojo, se establecen los horarios para establecimientos no esenciales de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche, con un aforo máximo del 20%, siempre y cuando tengan su registro ante el CIREC y permanecerán cerrados sábados y domingos. Establecimientos para venta y consumo de alcohol deberán permanecer cerrados. Gimnasios y similares, se obliga el uso de cubrebocas de grado médico dentro del establecimiento aún en realización de actividades físicas. Para los establecimientos esenciales también, deben de contar con su registro ante CIREC. El horario establecido es de 7 de la mañana a 10 de la noche, con un aforo máximo del 20%, sin permitir el acceso a menores de 5 años. Los establecimientos con venta de alimentos, además de su registro ante CIREC, tendrán también un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, con un aforo máximo del 20%, privilegiando siempre el servicio de domicilio. Mientras tanto, la AcuSpris continuará realizando verificaciones en establecimientos comerciales para verificar que cumplan con los protocolos. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera.